...sus goles, goles de cabeza con la zurda o con la diestra, goles que emocionan, que encienden la pasión, goles que gustan y que dan disgustos, goles de todos los colores. Escoger los mejores es siempre una tarea subjetiva. Un gol puede llegar tras un remate certero, un engaño al rival en esa suerte de encarar a un portero, o también puede ser el fruto de una acción de equipo en un deporte que fomenta la generosidad. Esta es la selección de los mejores 10 goles del campeonato, 10 obras de arte expuestas durante este mes de junio que termina. En el Museo del Fútbol, que ha sido la Eurocopa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!